Y vuelve otra vez, el Gordo Luis, el Gordo Luis Y tú bien sabes que eres linda, linda, que a los hombres desesperas, niñeca, con la figura de tu cuerpo, perfecto Cuando bailas sobre la arena, nena, ella pretende que la miren, solo quiere divertirse, no quiere que la conquisten Solo disfruta el momento Y lo menea pa' aquí, y lo menea pa' allá Y todos con ella pretenden bailar, pero ella es tan bella que se hace desear Y lo menea pa' aquí, y lo menea pa' allá Y todos con ella pretenden bailar, pero ella es tan bella que se hace desear Se va pa' la barra y se pone a tomar Música Y tú bien sabes que eres linda, linda, que a los hombres desesperas, niñeca, con la figura de tu cuerpo, perfecto Cuando bailas sobre la arena, nena, ella pretende que la miren, solo quiere divertirse, reírse, no quiere que la conquisten, conquisten Solo disfruta el momento Y lo menea pa' aquí Y lo menea pa' allá Y todos con ella pretenden bailar, pero ella es tan bella que se hace desear Se va pa' la barra y se pone a tomar Música Y lo menea pa' aquí Y lo menea pa' allá Y todos con ella pretenden bailar, pero ella es tan bella que se hace desear Se va pa' la barra y se pone a tomar Música 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 Música